El acoso laboral, también conocido por Moving por su anglicismo, se lo puede definir como una forma de violencia psicológica que recibe una persona en su ámbito laboral mediante el maltrato sistemático, vejatorio y hostil, y que provoca en la víctima problemas psicológicos, físicos y profesionales. Y en este vídeo trataremos en profundidad el tema. Hola, bienvenidos a Ensamble Deas, soy el profe Julián y soy el que te voy a acompañar en este tema. Por lo tanto, como se ve en la definición, el acoso laboral hace referencia a dos situaciones. Una, a la acción que genera él o los hostigadores, que generan miedo, pánico, desprecio, desánimo, etcétera, en la víctima. Y dos, la o las enfermedades que producen dichas acciones en el trabajador que recibe el acoso. Esta violencia psicológica se produce en forma recurrente y sistemática y van desde las agresiones verbales y hasta pueden llegar hasta las físicas. Dichas acciones pueden generar en las personas que las reciben tanta sensación de angustia que pueden ocasionarles problemas tan graves como trastornos de ansiedad, depresión e incluso llegar hasta el suicidio de la víctima. ¿Qué busca la persona que comete el acoso laboral? Con este tipo de hostigamiento o intimidación, la persona que lo ejecuta pretende lograr que su victimario, entre otras cosas, deje su trabajo, ya que la misma generalmente es una amenaza para las supuestas ambiciones del hostigador. Crecimiento personal, profesional, poder, estatus, etcétera. En otras ocasiones, el moving puede darse con el fin de lograr el sometimiento completo de la persona hacia las constantes demandas del superior, incluso fuera del horario laboral. Generalmente, estas situaciones terminan cuando la víctima deja su trabajo voluntaria o forzosamente. El acoso laboral puede generarse tanto por jefes, genentes o superiores, como así también por sus propios compañeros de trabajo de la misma línea. Por lo tanto, el maltrato laboral recibido puede ser horizontal, cuando se manifiesta entre pares, o vertical, cuando se manifiesta entre superiores y subordinados. ¿Cómo se manifiesta el moving o el maltrato laboral? Las maneras en que los agresores pueden hacer moving para someter a sus víctimas son muchas. Entre algunas de ellas podemos citar el maltrato verbal a través de gritos y o insultos a la víctima cuando está sola o en presencia de otros compañeros de trabajo. Amenazas continuas de toda índole. Sobrecargar selectivamente de trabajo a la víctima y presionarla excesivamente. Fijar objetivos de cumplimiento de tareas o proyectos con tiempos que se saben que son inalcanzables. Quitarle a la persona responsabilidades y dándole a cambio tareas de menor importancia y sin interés, y hasta en algunas ocasiones llegar al punto de que no tenga tareas para realizar y así lograr que la persona se vaya. En otras palabras, modificar sin decir nada las responsabilidades y atribuciones de su puesto de trabajo. Impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal en el marco de sus atribuciones y responsabilidades. Asignación de tareas humillantes, desagradables o incómodas. Menoscabar o hasta incluso no valorar el esfuerzo realizado por la persona. Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados que obtenga la persona. Ignorar los éxitos profesionales de la persona o también atribuírselos maliciosamente a otros compañeros o situaciones ajenas a él, como por ejemplo la suerte o el contexto. Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones o simplemente no tomarlas en cuenta bajo ningún pretexto. Retener o manipular información crucial para su trabajo, induciendo a la persona a que cometa errores para luego acusarla de negligente. También se puede evidenciar alterando o extraviando documentos o resoluciones que lo afectan. Obtaculizar el crecimiento profesional de la víctima, impidiendo a que acceda a capacitaciones o cursos de perfeccionamiento. Impedir el crecimiento dentro de la empresa sin que nunca tenga la posibilidad de ascensos. Discriminación de cualquier tipo, por ejemplo orientación sexual, raza, clase social, etc. Atacar sus convicciones personales, ideología o religión. Difamar a la víctima a través de comentarios maliciosos o calumniosos, extendiendo por toda la empresa el chisme que deteriora la reputación e imagen de la víctima. Oficimiento de salidas con fines sexuales, chantajeando con posibles ascensos y o posibilidad de la pérdida laboral. Invadir la privacidad del acosado, revisando su correo, teléfono, documentos, armarios, cajones, etc. Realizar pedidos fuera del horario laboral mediante llamadas telefónicas y o envío de mensajes. Animar a otros compañeros o jefes a participar en cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y o psicológicas que puede traerle a la víctima? El bajo desempeño laboral que va a ser aprovechado por el acosador para acusar su bajo rendimiento. Un lento deterioro de la confianza en sí mismo de la persona. También se empieza a descreer de sus capacidades profesionales y o laborales. La desvalorización personal y los problemas de autoestima. El desarrollo del sentimiento de culpa. La víctima cree que pasó por su culpa, creyendo que verdaderamente fueron fallos o errores suyos o que realmente es verdad todo lo que dicen. Conflictos de inseguridad personal y emocional. Somatización del conflicto con aparición, por ejemplo, de dolores de cabeza frecuentes, problemas estomacales, entre otros. Aparición de otros síntomas como insomnio, ansiedad, estrés, angustia, cambios en la personalidad, depresión, irritabilidad, etcétera. Problemas de relaciones sociales con la pareja, familia, amigos y u otras personas que puedan detonar en problemas de agresividad. ¿Qué hacer ante una situación de acoso laboral? Primero no enfrentar el problema solo. Es importante comentar el problema con alguna persona llegada de mucha confianza que sepa escuchar y creer lo que sucede sin ningún tipo de prejuicios. Se debe evitar a toda costa, callar el problema, ya que esto puede ser destructivo emocionalmente. Aislarse tampoco ayuda en nada, sino que todo lo contrario, empeora más aún la situación. También hay que buscar asesoramiento legal y psicológico. Es esencial buscar ayuda profesional, ya sea desde lo legal, para ampararse ante la ley por esta situación, como desde lo psicológico, para poder sobrellevar de la mejor manera posible los traumas que genera el móvil laboral. También es importante documentar las situaciones del acoso laboral, para así registrar y legitimar las mismas y poder testificar con pruebas que acrediten lo contencido. Mantener la calma y enfrentar la situación. Tú no tienes la culpa de lo que sucede, sino que todo lo contrario. Generalmente la conducta del agresor solo se puede mantener mientras que la situación no se haga visible y en muchas ocasiones los hostigadores, en el fondo, son débiles y cobardes, y a veces no resisten el enfrentamiento directo. Por último, también pensar en tu integridad física y psíquica. La mejor manera de mantener nuestra integridad psicológica, y también la física y emocional, es enfrentar la situación sin culpas, asumiendo lo que sucede y así solucionar el problema del mejor modo posible y vivir una vida plena. ¿Alguna vez viviste una situación de moving? ¿Cómo la solucionaste? ¿Tienes alguna duda? ¿Te sirvió? ¿Te gustó nuestro vídeo? Déjanos un comentario que nos gustaría saberlo. Llegamos así al final de este vídeo, te agradecemos por habernos elegido y esperamos encontrarte nuevamente.